Tenemos una segunda parte señores y nos vamos a otra pregunta con doble sentido que yo sé que a usted le va a encantar, así que pregunta ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa? Vamos a ver las respuestas interesantes que el día de hoy recibimos, así que a gozarla, a disfrutarla y obviamente también a compartir y a comentar este video ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Carlos ¿Y el tuyo? Giselle ¿Cuántos años tenés? Veinte ¿Y tú? Veinte Veinte, ¿en serio, loco? Y yo creí que era el tío Ok, tengo una pregunta para ustedes dos, ¿qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casan? El anillo, ¿loco? ¿Seguro? Sí Sí, 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 sí Alejandra, ¿qué es lo primero que un hombre le mete a una mujer después de casarse? El anillo Ya vi que a él, esa, ¡ey! ¡Venga por usted, venga por acá! le quitas lo divertido a la vida de usted y ahí que usted ella le sapió ella le sabió así así no me vale porque casi dice otra cosa y carol 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 dígame usted que usted tiene cara que tiene experiencia en lo que le voy a preguntar que es lo primero que le mete el hombre a la mujer después de casarse o cuando se casan cuando se casan que lo primero escuche bien que lo primero que el hombre le mete a la mujer cuando se casa lo que ahora vas a decir piénsalo con cuidado el anillo seguro sí cuando se casan sí yo fue lo primero que le metieron cuando se casó pero qué elegante estamos cuál es su nombre catherine catherine pregunta serie que es lo primero escuche bien que es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa tranquilo tu secreto está salvo conmigo usted usted creo que tiene usted no pueda dar esta respuesta que lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa el amor ella es la persona más pura y más buena que conocido nunca bueno yo creo que era el anillo pero también mal pensada esta mujer no puede ser las cosas como son ahora como usted una pregunta fácil que lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa y está muy creíble una pista ella ya y ya y ya y tengo una pregunta usted madre como se llama rosa rosa ok rosa mire quiero que me responda que es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa una idea una pista una persona más pura y más buena que conocido nunca le tengo una pregunta curiosa a usted cuál es su nombre china china ok china mire china ando con una duda y quiero saber qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa esto es trampa esto es trampa el anillo el anillo tigre va bienvenido somos de prensa que han de huetepe que bienvenido muchas gracias pero que bonito el colochos como está bien ¿cuántas acciones? 22 ok tengo una pregunta venga para acá la dos la dos que es lo primero escuchen bien que es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa no sé el altar el anillo ahí en el altar y donde más pues ok tengo otra pregunta vaya rápido y sencillo si un avión cae entre la frontera de honduras de eeuu donde enterra a los sobrevivientes a ningún lado porque son los sobrevivientes si sabe si sabe buena onda gracias nos vemos ¿cuál es su nombre? Albertina Flores Albertina usted es una persona sabia y me gustaría que me respondiera lo siguiente ¿qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa? ¿qué es lo primero que le mete? ¿qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa? el anillo ¡eso! estaba mal pensando diablos señorita la risita que estaba tirando y dígame ¿qué flor representa usted? no corte producción producción ¿quieren este animal lindo por favor? no, no sabe ok, ok, ok bueno pero algo que sí sabe estoy seguro quiero que me responda esto ¿qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa? el anillo el anillo mire que jones mire, mire, mire ¿y está hasta casada? no ¿y quiero? estoy chiquita pero qué bueno que mire larga tengo una pregunta para esta caracola ¿sabe por qué le digo caracola? no por sus hermosos ojos y por su piel es un poeta es un poeta ok, pregunta en seria ¿qué es lo primero ¿qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa? el anillo bien me ha salido más larga que una semana en carne muy bien, gracias brother, no te podía escapar lo siento ¿cuál es su nombre? Alan Torres me llega tengo una pregunta ¿liso? ¿qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa? el anillo eso muy bien muy bien ¿y usted por qué se ríe? no dios mío señor el hombre es el mal pensado ¿cuál es su nombre? cindy cindy así románticamente ¿qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa? la paloma ¿qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa? el anillo se acabó me preocupan ustedes dos que es más rápida que ustedes las cosas como son ya se que eres inteligente ya se que eres la chispa de la familia ¿qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa?